Sí, así es. Este plan es importante, no es algo caído, algo aislado, sino que es la continuación de un montón de políticas públicas que llevamos adelante en materia de transporte. El gobernador tiene el transporte siempre en el centro del eje de la gestión pública, pero muchas veces necesitamos también del apoyo del gobierno nacional a llevas de infraestructura que son muy relevantes, que de envergadura. Es imposible para nosotros llevarlo hasta adelante con las cuentas de los fondos provinciales. Entonces, contar con un gobierno nacional, con un ministro que viene, que trae su gabinete y que comulgan los dos deseos, tanto el de la provincia como el de la nación, para nosotros es muy importante porque significa que con mayor velocidad y con mayor oídura le podemos dar respuesta a la gente. Sí, tenemos un montón de medidas para hacerlo bien claro y partir lo que tenemos para transporte público de pasajeros y para transporte de cargas. En lo que es transporte público de pasajeros, tenemos la licitación de las líneas interurbanas, que la estamos planteando para el mes de septiembre. Nosotros hace dos meses, tres meses o más, que ya venimos trabajando con los datos de la SUBE, con los datos de GPS, y le pusimos GPS a todos los colectivos para poder tener la información en tiempo real, y con eso tener un panorama serio, y en septiembre poder hacer la licitación de las nuevas líneas de continente urbano. Por otro lado, vamos a lanzar una línea de crédito a tasa de suciedad para la renovación de la flota, esto es contar con 100 colectivos cero kilómetros luego de hacer la licitación pública. Esto nos va a permitir, bueno, que las familias, este es algo pensado también para nosotros, contar con coches cero kilómetros, y bueno, eso lo planteamos para fines de año, 2023, por un tema. Si uno, por más que nosotros pusiéramos hoy todos los fondos, no hay colectivos por un tema de insumos a nivel internacional, con Brasil y demás, entonces eso lo planteamos para principios de 2023, la licitación de septiembre, los colectivos cero kilómetros de inicio de 2023, luego tenemos la aplicación, cuándo llega el colectivo, ellas ya están en vigencia, ya desde el día de hoy se pueden descargar, pueden acceder en todas nuestras redes sociales y vamos a seguir comunicando cómo pueden descargarse la aplicación. Después firmamos 50 paradas seguras, y las 50 paradas seguras de aquí a fin de año vamos a empezar a construirlas, y ya las van a ver en toda una resistencia. Tenemos la implementación de la suba en la línea que va a Colena Benítez, a Margarita Vilén, esto significa un montón de personas, usuarios y usuarias que ahora van a poder cobrar con atributo social, que van a poder acceder al boleto estudiantil gratuito, que van a poder tener una mejor calidad de servicio, y bueno, la construcción de 13 terminales de ómnibus en el interior de la provincia, de las cuales muchas ya fueron ejecutadas, otras están en distribución, y otras se van a estar finalizando a principios del año que viene. Recordemos que el sistema de transporte público de pasajeros está en una crisis a nivel mundial, internacional, nacional, en el nivel local, bueno, 2018 y 2019 fueron complicados, 2020 la pandemia cambió todo, o sea, las empresas estuvieron 3 o 4 meses sin trabajar, se fue recuperando el ritmo de trabajo, sumado a los subsidios, hoy estamos en un momento en el cual desde el gobierno de la provincia hacemos esfuerzos extraordinarios para que las empresas puedan pagar los salarios. Hicimos 30 acciones de pesos hace 2 meses, 50 millones de pesos el mes pasado, y este mes vamos a poner otros 87 millones de pesos para que puedan pagar el aguinaldo, para que puedan pagar los salarios con el incremento salarial que es justo para los trabajadores y las trabajadoras. Entonces estamos en un contexto con los precios de gasoil, estamos en un contexto en el cual nuestra prioridad hoy es sostener el servicio de la mejor manera posible. Pero entendemos que el cambio generacional y la mejora del servicio para las familias, pensando en coches nuevos, pensando en coches con acceso para personas con discapacidad, pensando en combustibles que tiendan a la mejor ambiental, tiene que darse la mano de la licitación y del apoyo del Estado provincial. Así es, los 10. Si vamos a un convenio por 50 paradas seguras, van a ser 40 refugios y 10 centros de transmorno, todos con cámaras 360, antivandálicas, todos con botón antipánico, todos para poder ver la sube ahí, todos comunicados con las comisarías, iluminados. Esto es una seguridad también impensada. Nosotros somos la primera provincia, además de Buenos Aires, en aplicar este programa, el programa Paradas Seguras del Gobierno Nacional, que también marca la dedicación y la gestión del gobernador en traer programas que son novedosos, que son innovadores, a la provincia del Chaco.